Mi gente, este computador se dañó. Bueno mi gente, bienvenidos a este nuevo video. Es un video muy diferente a los otros videos que hemos venido emitiendo y es que hoy no podemos pasar desapercibido que nos hemos quedado sin este integrante de la familia, un integrante que estuvo con nosotros alrededor de 10 años y que hoy lastimosamente ha llegado a su vida útil. Pero bueno, todo viene a parámetro. ¿Había estado hablando? Pero como no todo puede ser tristeza, venimos a presentarles una máquina que funciona para dibujo. Ojo, es una descripción o es una observación personal. Van a haber personas que van a estar comentando este video diciendo que la máquina que les vamos a presentar a continuación no sirve para dibujo. Pero déjenme decirles que bajo experiencia propia, personal, sí sirve. Antes de seguir este video quiero pedirles a ustedes excusa por el video que emitimos anterior a este en donde nuestra imagen nos quedó un poquitico difusa. Pero fue un problema, nosotros estamos comprando, adquirimos esta nueva cámara que apenas nos estamos nosotros logrando acoplar a ella. Les pido por favor que nos tengan un poquitico de paciencia durante unos días. Cargador Más cargador Muy importante. Dos extractores Diferentes ángulos de trabajo Soporte Más cargador Bueno mi gente, finalmente ya conocieron nuestro nuevo computador, nuestro nuevo integrante. Es un computador que va a ser diseñado, que va a ser, perdón, utilizado exclusivamente para dibujo. Está conformado por 8 GB de memoria RAM, no tiene tarjeta de video, es un computador totalmente corporativo, es un Core i7 marca Dell de séptima generación. Bueno mi gente, finalmente si les gustó este video, no se olviden, manito arriba, si no les gustó este video, manito abajo. Pero déjenme decirles que si les gustó este video, suscripción, suscripción, comenten, comenten de qué parte nos están viendo. Queremos conocer a nuestros suscriptores, qué computador utilizan ustedes para dibujo, qué computador recomiendan. Dios te diga.